Señores, cambiamos de noticia. Continúan expandiéndose por todo el país cuatro virus respiratorios que atacan sobre todo a la población infantil. Los ingresos son significativos en el Hospital de Referencia Nacional Robert Reed Cabral. Nuestra periodista Wendy Hill está en directo desde el hospital con más detalles. Adelante, Wendy. Buenas tardes. Sí, muchísimas gracias y muy buenas tardes. Debido a las temperaturas que se están registrando en las últimas semanas, pues se han incrementado los procesos gripales en todos los confines del territorio nacional, a lo que muchos llaman gripecita o gripe mala cuando tienen síntomas más fuertes. Tienen que tomar medidas porque aquí hay demasiados virus y descomposiciones. Lo cierto es que son cuatro los que compiten por cuál ataca más. Estamos hablando de la influenza, la gripe común, el COVID-19 y sin sitial que atacan a grandes y a chicos. Pueden tener diarrea, pueden tener vómitos y eso lo lleva a que se deshidraten. Los ingresamos también porque pueden tener una neumonía, desarrollan una neumonía y otros desarrollan crisis de sibilancia, asma y esas situaciones ameritan ingreso. Es por la alta demanda, las emergencias, que el director del centro asistencial, Robert Reed Cabral, está pidiendo a la población tomar precauciones sobre todo, ya que este miércoles inicia el invierno, cuando las temperaturas estarán más favorables a los virus respiratorios. Nosotros recomendamos a la población mantener el distanciamiento a los niños, tratar de no llevarlos a actividades grupales, sobre todo en este momento en que tenemos ese gran brote en la República Dominicana, y vacunarlos y usar mascarilla cuando haya la necesidad. El cambio de temperatura le dan todo eso, nosotros, más o menos los adultos como yo tenemos que cuidarnos. Usar mascarillas es la alternativa que algunos comenzaron a tomar, las autoridades incluso la han recomendado en lugares donde se aglutinan personas, como es el caso de transporte público. Los médicos también piden a la población completar el esquema de vacunación. Esta es la información, regreso contigo a los estudios, muy buenas tardes. Gracias Wendy Hill por este reporte.